Bueno, aquí estamos con Tomás, uno de los refuerzos de espella de este team de Cartagena este año, que le ha dado una solidez defensiva al equipo que se ha notado, ahora lo comentaremos con él, y preparado ya para esa Final Four de este fin de semana, de la Copa del Rey. Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contento. Bueno, llega en una temporada al equipo que disfruta su primera final de la Supercopa, en su primer título, ahora está a final de Copa del Rey. ¿Cómo has entrado al equipo? Parece que has entrado con buen pie, además internacional, con la selección últimamente, en las últimas convocatorias. Me imagino que muy contento, ¿no? A nivel personal. Sí, sí, muy contento, viviendo cosas muy bollicas, como se dice, ¿no? Por aquí. Nada, yo he comentado justo después de Supercopa, que he tenido mucha suerte, porque la opción que he elegido, y mira, que he venido a un proyecto espectacular, y he llegado en un momento en que el club está muy, muy top, muy arriba, y hemos tenido la suerte de levantar la Supercopa, ¿no? Y nuestra mentalidad en toda la temporada ha sido esa, al llegar a este momento como ahora, momento decisivo y otra vez la batalla. Ojalá podamos conseguir. Uno de los debes del equipo era, sobre todo el año pasado, a nivel defensivo encajar menos, porque en ataques sí el equipo fluía, pero muchos partidos eran demasiados intercambios de golpes, y muchos compañeros me han dicho, cuando he hablado en otras ocasiones con ellos, que tu llegada ha supuesto un balance defensivo muy importante, un reforzo defensivo que le ha dado solididad al equipo. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves al equipo en ese aspecto este año? Bueno, este era un objetivo de mi fichaje, en teoría, ¿no? Bueno, hemos hablado de otros dudas como el club y yo, antes de venir acá, que la intención era de venir, porque, por ejemplo, también sé que el jugador que soy, no sé el jugador que va a venir aquí y va a meter mil goles, ojalá sí, pero traer esa solididad defensiva, traer esa mentalidad competitiva, de estar siempre en el partido, y creo que va a ser muy clave para la Copa de Reyes, la semifinal, principalmente contra Jaete, vamos a tener que estar muy concentrados y competir bastante bien, ese para mí será la clave del partido, el equipo que mejor compite, que mejor esté concentrado, se la va a llevar, y bueno, este era un poco el punto de mi fichaje, y que yo sé que soy bueno en eso, y bueno, ojalá, ojalá no, gracias a Dios yo puedo transmitir un poco a los compañeros, pero yo creo que el grupo ya estaba muy informado, era solo, no sé, un poco de batalla, y nosotros estamos haciendo muy bien, seguir trabajando ahí. Eres un jugador con más experiencia, ya ganaste con palma el pasado año, al parte cuando juegas, cuando estás en pista, se nota que tienes una calma, que en momentos clave, en estos momentos de finales, donde se defienden los títulos, puede marcar la diferencia, esa calma, esa tranquilidad que transmites cuando te llega el balón, cuando buscas el paso adecuado, cuando no te precipitas a la hora de quitarte el balón de encima, sino que lo intentas jugar, eso, ese tipo de jugadores me imagino que dan la clave, ¿no?, en un momento así. Sí, sí, bueno, yo creo que nuestro equipo está muy preparado para momentos así, tenemos grandísimos jugadores y que estamos haciendo las cosas muy bien, y claro, yo por la experiencia que ya tengo, por ser uno de los veteranos del equipo, intento transmitir también un poco de eso, pero, como te digo, nuestro equipo está muy bien montado, los tíos son auténticos cracks, y yo creo que todos aportamos mucho en eso también. Viene ahora Jaén, que es en las semifinales, ojalá podamos hablar de una final, pero bueno, de momento nos centramos en las semifinales, que hay que ganarla y no sé, no es nada fácil. Jaén es un equipo que a Jimmy Cartagena, con duda al frente en la costa bastante, es un equipo que sabe jugarle bastante a Jimmy, no sé qué habéis podido hablar o por dónde crees que se le puede hincar el diente a este Jaén, que es muy rocoso, ¿no? Lo hablaba antes con Lukao, que hay que matarlo como 3-4 veces para ganar. Sí, como tú lo has dicho, es un equipo muy rocoso, un equipo que compite mucho, muy corredoso, peleón, y es difícil de superarles en algo que nos gusta mucho, que es el ataque posicional, ¿no? Es el equipo que suprime los doles, entonces yo creo que lo más importante va a ser la estrategia, sinceramente, para ese partido, porque él, tanto defensivamente, que los tienen muy buenos finalizadores, están muy atentos, y ofensivamente, que los también encajan muchos goles de balones que podemos ahí hacerles daño, entonces yo creo que ahí va a ser un punto muy fuerte y luego, como te he dicho, la concentración y competir va a ser primordial. Te quería preguntar un poco cómo ves o cómo llega el equipo, porque la primera parte de la temporada fue bastante casi perfecta, la segunda parte, a raíz de después de la Supercopa hay un pequeño bajón, luego se remonta, pero a raíz de la derrota en la Copa de España, que fue un palo bastante gordo para todo el club, por la ilusión que había en el evento, celebrándose en Cartacena, no sé cómo ves ahora cómo llega el equipo, que se le ha notado que tanto defensivamente como ofensivamente, ofensivamente ha costado hacerse resistido el gol, y defensivamente se han tenido demasiados fallos individuales. Sí, en mi punto de vista ha sido una coincidencia de llegar a mala racha, el mal momento, porque en toda temporada van a haber malas rachas, y de que se ha excedido un poquito más de lo que nos gustaría. Estoy de acuerdo contigo de que la primera parte de la temporada ha sido brutal, hemos hecho los deberes muy bien, pero yo creo que ahora volvemos a estar en un muy buen momento. Es verdad que estamos cometiendo fallos que no son habituales, pero los cuatro últimos partidos nuestros son... analizamos los partidos después de jugarlos y vemos que estamos muy bien. Claro, han habido muchos fallos individuales, que también no es normal, pero los últimos tres partidos, Barça, Xhota, he hecho un partido en casa, hemos jugado muy bien, hemos cometido muchos fallos, que es lo que tenemos que controlar, pero hemos jugado muy bien. Si se analizas, te invito a analizar el partido junto con nosotros y cómo hemos jugado, también hemos ganado fácil. Hasta comentábamos entre nosotros que sufrimos muchos goles por los errores individuales, pero nos dispararon el partido de Barça 12 veces, no meten 8 goles de 12 disparos. No es normal. Si seguimos manteniendo esa dinámica de seguir jugando bien y seguir que nos disparen pocas veces, es que lo más normal es que no encaje entre los goles. Entonces yo creo que llegamos en un excelente momento de forma y minimizamos los errores. Como te digo, por eso es muy importante la concentración y el competir al máximo, porque luego lo otro está saliendo natural. Estamos jugando muy bien. Tomás, ya por último, ¿qué mensaje le puedes lanzar a la afición, que se van a desplazar casi 500 aficionados? Es un viaje más o menos largo, tampoco está aquí a la vuelta de la esquina, con lo cual es un esfuerzo que hace la gente. ¿Qué se le puede transmitir para, bueno, sobre todo ese primer partido, esas semifinales, que ojalá podamos estar el domingo, tanto los que estén allí como los que estemos delante de la pantalla, bueno, poder celebrar un título de el lunes, me imagino. Bueno, primero dar la gracia, dar la gracia a la afición por toda la temporada que nos está apoyando. Como tú lo has dicho, hemos tenido autos y bajos y la afición ha estado ahí con nosotros. Que se vuelque, que se vuelque, que venga a vivir una experiencia maravillosa en Sevilla, porque no te puedo dar antes a la victoria, pero que nos vamos a matar y dar todo para llegar a la final, eso sí es. Pues Tomás, muchísimas gracias y nada, muchísima suerte, que se haga la suerte de todos. Muchas gracias, adiós.